como se hacía esto de saludar yo ya no me acuerdo de saludar es que hace tanto tiempo no voy a intentarlo buenas a todos soy negrandalf y tú no y bienvenidos chicos un día más a mi canal pensabais que estaba muerto y os habríais alegrado pues no os jodéis aquí hay negrandalf para tiempo para mucho tiempo la verdad os voy a decir chicos venía deciros tres o cuatro cosas no lo sé la verdad tengo tengo noticias buenas tengo noticias malas y tengo noticias regulares entonces vamos a charlar un ratito voy a hacer un pequeño vídeo para quien quiera verlo chicos voy a estar jugando un poquito vale un poquito a lo mejor puede que hay algún directo en wars ajes todo el mundo ya conoce a con diloma increíble paladín sex symbol en vento ormenta vendo mi cuerpo por 50 oros buscadme en la taberna y voy a estar jugando wars ajes porque lo echaba un poco de menos la verdad y me apetecía grabar algo hacer algún directo y tal me he mudado puedo hacer directos tengo una habitación para hacer directos por fin y voy a estar jugando en un servidor alemán de burning que se llama smolderforge de todas formas abajo os voy a dejar en los comentarios el nombre del servidor y el link por si alguien quiere venir a jugar pues perfecto porque hay que practicar que el día 18 sale el preparche de burning en el oficial ya estoy preparándome cositas y voy a subirme un horda entonces si queréis verme también estaré en tweets creo que haré multistream en youtube y en tweets entonces podréis verme en cualquiera de las dos plataformas aunque prefiero que vengáis a tweets como ya sabéis soy un hijo de puta y os voy a pedir que vengáis sé que no lo vais a hacer así que me cagaré en vuestros poco más chicos simplemente era para deciros que sigo vivo y que voy a jugar un poquito al wow que me apetece que tengo un poco de mono he estado estudiando y ahora pues me apetece disfrutar de la vida a tener un poco de sexo anal con otros personajes así que si queréis que os reviente vuestro ano sólo tenéis que loguear en warsajes chicos y nos damos de ostias voy a estar echando unas vejez arenas dudo que juegue porque ahora mismo no tengo pareja de arenas y poco más chicos no sé qué queréis que os diga esta es miseta os parece guay el peluche gigante la verdad que a mí me mola bastante y mis banderitas de la alianza y de la horda no sé no sé qué os parece chicos que vuelva negrándal a youtube y al mundo del entretenimiento que decís dejadmelo en los comentarios y me cagaré en vuestros nos vemos chicos espero que me comáis los huevos y como alguien quiera pelea ya sabéis dónde encontrarme hijos de puta